La verdad es que sí, el equipo ha sufrido bastante, hemos trabajado, hemos competido, lo importante es que hemos dejado la portería a cero y lo primordial es que el equipo ha ganado. La verdad es que es muy contento, no solo por mi debut, sino por lo principal que el equipo ha ganado, que hemos dejado la portería a cero, que después del partido contra Girona la gente tenía un poco de miedo por eso, porque a lo mejor no vio que estuvimos defensivamente un poquito flojos, y yo creo que el equipo ya ha demostrado que puede competir, que puede hacer grandes cosas en esta liga. No, claro, no solo por eso, sino pasar la liga con una victoria siempre hace que te animes, que pienses que puede hacer grandes cosas y te ayuda a coger más confianza. Sí, es un buen comienzo, es lo que queríamos, empezar con buen pie, empezar ganando sobre todo con nuestra afición, que viera que le echamos ganas, que este año vamos otra vez a por todas y yo creo que podemos sacar buenas conclusiones. Sí, hoy sobre todo ha sido un esfuerzo físico enorme, también desde fuera, dentro se notaba mucho la calor, nos ha tocado correr mucho y bueno, eso es bueno porque se nota que el equipo está unido, que nos sabemos sacrificar y bueno, ha sido un buen partido. Sí, eso es lo que me tengo que exigir, el año pasado no tuve suerte, pero llevaba muchos años jugando todo y a buen nivel y bueno, yo siempre me tengo que exigir eso y bueno, ha sido un buen comienzo, pero siendo exigente tengo que ir a más. Sí, sobre todo los tres puntos, bueno, habíamos hecho una buena pretemporada, el equipo estaba bien y era importante el comienzo, comenzar con tres puntos y bueno, estamos contentos. Bueno, ha sido una falta, he pensado en pegarle al palo del portero porque estaba muy cerca de la portería y podía pensar que no bajaría el balón, pero bueno, estaba con confianza y decidí pegarle ahí y por suerte ha salido bien. Sí, la verdad que sí, ha sido el primer gol, ha tardado mucho tiempo, bueno, ahora estoy en una posición nueva, estoy más cerca del área y bueno, pretemporada me he encontrado muy bien, espero seguir así, sobre todo que el equipo consiga los objetivos, que es lo importante, lo dije desde el primer día que llegué aquí y lo que he dicho siempre, Salva Sevilla es lo más importante aquí. Es una posición más natural, se puede decir que es mi posición natural, pero bueno, estos años atrás he jugado mucho en banda, con diferentes entrenadores y lo que he dicho siempre, he intentado adaptarme lo mejor posible, hacer las cosas que nos pide el entrenador y que se beneficie el equipo.